¿Cómo andamos? Apagamos las cámaras para que se escuche lo que pasa. ¿Vamos? ¿Estamos? ¡Sí! Muy bien. ¡Vámonos! ¡Vámonos! Y se cantó en su canto porque él repite su chancores y va dentro del hecho poniendo los sentimientos cuando anda lejos de tu amor. La fe de lo que provoca el ritmo de nostalgia es una ilusión rodeada, solo una flor de cenizas es el corazón castiza que no haya más descartada. ¡Vámonos! 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 ¡A la segunda! 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 ¡A la segunda!